Otra vez me llegó otra queja, que hay otro impostor. Hay un norteño entre nosotros y lo voy a descubrir, ¿eh? Ojito, mi buen DJ, póngamele play, por favor. Ese rolón, norteño, va. Uy, papá, ¿eh? Esa rola ningún norteño se la resiste, a ver. Tranquilito o te devuelo la cabeza, perfecto. No hay ningún baile, perfecto. A ver, primas, taquitos, ¿no hay reacción? Ok, perfecto, güey. Ojo, este güey está temblando, ¿eh? ¿Por qué le tiembla? ¿Eh? Tranquilo, Ned, piensa en la Biblia. ¿Qué pasa? Con su puta madre, viva el norte a la verga, trágame a mi prima. ¡Es él, es él, en corto! A huevo, carnitas a la verga, te se quemó, güey.